Muy buenas, soy Chornet y estamos en Scrap Mechanic, este juego loquísimo. Y nada, estamos aquí y en esta ocasión, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? En esta ocasión me gustaría comprarme la pistola, la pistola lanzapatatas. Mira el rolocito que hicimos el otro día. Para ello vamos a necesitar un poquito más de cada de estos, o sea, necesitaríamos 10 y 10, 10 y 10. Vamos a tener que plantar, recoger la cosecha y luego podríamos ir, supuestamente. Así que vamos a ver, vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos para allá. A ver, tenemos aquí nuestra máquina de agua. Esto lo tenemos un poco destrozado porque vinieron y nos lo destrozaron. Así que tendríamos que repararlo también, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Vale, pues vamos a ver. Vamos a ponernos en el inventario naranjas y vamos a ponernos de esto. Vale, perfecto. Y vamos a plantar. No sé si esperarme a las 12, a ver si van a venir los robots. Los robots. Los robots vienen a las 12, si planto a lo mejor vienen ahora mismo y me atacan. Así que me voy a esperar a las 12 minutos, ¿vale chavales? Ahora mismo venimos. Oh, mira. Ya me han fastidiado. Ya me han fastidiado. Bueno, pues nada. Vamos a ello. Habrá que luchar. Y vamos a poner tomates. ¿Vale? Para las recetas Del nuevo robot que nos cocina, el cooking bot. Vale un poquito de tomates. No viene mal. Y lo único habría que regar también. Vamos a ver si podemos subir. La verdad es que el sistema de riego que he montado es de lo mejorcito y de lo más barato que hay. Ni tanta locura, ni tanta. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis el vídeo de cómo crearlo. Vale. Pues yo creo que ya estaría. Sabes, no han detectado mucho. Así que perfecto. Vale. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ver si podemos recoger alguna cosilla. Para fortalecer lo que viene siendo el huerto. Así que vamos a acercarnos, yo creo, con el coche. Vale, aquí tenemos otro poblado. Perfecto. Vale, y aquí sí hay cositas. Así que vamos a rebastecernos de estas cositas. Así que vamos. mirad chavales el robot rojo vamos a hacer una locura vamos a ir a por el robo rojo a ver qué pasa así se enfada mucho hostia dispara dispara cosas eh y no 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 Mola que no tuviera yo aquí ahora mi disparador de patatas y le disparaba Está guapo, está guapo el puto robot Bueno chicos, nosotros vamos a ver nuestro Vamos a ver de aquí, que ya me recogió lo que queríamos Vale chicos, a ver, vamos a recoger nuestra plantación Que la estamos recogiendo Vamos a encontrar varias cositas Mira, ya tenemos para hacer esto Vale, también tenemos naranjas Y nos queda un poquito por recoger Así que ha ido perfecto Creo que podemos hacer ya los sacos Y una vez hecha los sacos podemos ir a por la pistola Vale, perfecto, ya está todo recogido Vamos a dejar por aquí un saquito Y probaremos también hacer un poco de comida Vale, que ya tenemos también tomates Pues lo probamos Vale, aquí tenemos de sobra Estamos bien Estamos bien Y he cogido un montonazo de cosas Así que nada, vamos para allá Perfecto Vale chicos, una vez he arreglado esto un poquito Que me han reventado bastante Vamos a coger nuestro coche Y vamos a ir a Al almacén Ahí me falta una vaca Me falta una vaca Vale, vamos a ir al almacén Y vamos a hacer Lo que viene siendo Los dos sacos O los cuatro sacos Que nos hace falta para Para todo eso Para hacer la pistola A ver cuánta carne tengo Vamos a usar toda la carne esta Que no me vale para Vamos a hacer hamburguesas Vamos a hacer hamburguesitas Flying friend to Ah, esto es para revivir Eso es para revivir a los amigos Faltaría Faltaría leche No tengo leche, a ver ¿Tengo maíz? Tampoco tengo maíz Vale, ahora mismo vuelvo Vale, he recogido un poco de leche De la vaquita Lo he dañado Vamos a ver si podemos hacer otro Sí, puedo hacer dos Bueno chicos, pues muy buena pinta tiene No, hemos hecho tres hamburguesitas Y unos Vamos a dejarlo aquí Vale, que esto no lo llevaremos Para las misiones fuertes Vamos a llevarnos esto 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 lo voy a dejar Tomate nada Me voy a llevar Diez rábanos Esto lo voy a dejar Y bueno, ya está Voy a dejar también la leche Vale, y ya está Voy a ver si puedo dejar Los demás materiales Vale chicos Pues ahora sí que sí Vamos a A nuestro coche Y vamos a Hacer eso Vamos a ver si podemos Dar la vuelta al coche Vale chicos Pues Tenemos un problema Un problema Un problema Aquí solo me recoge Lo que es Tomate Rábano Esto y esto Pero no me hace caja No me hace caja de naranjas Ni de lo otro Y dice que nanai Y aquí dice que nanai Vale Al principio de la historia Vi uno Pero no sé si tenía lo mismo Si no Habrá que buscarlo En algún lugar Así que nada chicos Me toca explorar Me toca explorar Y me toca explorar mucho Así que en cuanto lo encuentre Pues vuelvo con el vídeo Vale chicos Acabo de encontrar otra Otra fábrica de estas De hacer Paneles Y vamos a ver Esta Vale 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 Esta sí Esta sí que sí Está un poco más lejos La verdad Pero bueno Por lo menos Esta sí lo hace Vamos a ver si Podemos meter esto aquí Perfecto Cajita Perfecto Sí señor Lo hemos conseguido Vamos a hacer otra cajita De estas Y ahora metemos las naranjas Pues ya tendríamos Las cuatro cajas Ahora Lo malo es colocarlas Vamos a colocar Una aquí En esta esquina Otra en esa esquina Otra en esta esquina Así Vale así estaría perfecto Así que nada chicos Vamos para allá Y se las damos al señal Y lo único Nos faltaría Es encontrar Superviviente Pero creo que lo tengo Visualizado también Así que seguramente Consigamos nuestra pistola En este capítulo Bueno chicos Pues nada Iba a ir a Al mercader Y quité el juego Para seguir grabándolo En otro momento Y cuando he vuelto Las ruedas Estaban metidas bajo tierra Lo he intentado sacar De la misma manera No he podido Al final he tenido que romper todo Se me ha perdido Una rueda Así que he hecho aquí Una especie de triciclo No sé qué cojones he hecho Pero bueno Parece que funciona Así que vámonos al mercader Ahora sí Y nada Que sea lo que Dios quiera Ya lo arreglaré Ahora nos vemos Cuando esté en el mercader Llevándole la mercancía Pues chicos Por fin llegamos Después de una gran odisea Con esta máquina Que me he creado Solo para poder llegar aquí Después de la que me han liado Por meterse el coche Debajo de tierra Pero al final Hemos podido No hemos podido llegar Que es lo que Es lo que queríamos Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Hola señor Mira Ah que ahora Han puesto algodón Claro es que ha habido Una actualización Amigo Que ahora se puede plantar algodón Pues mira Una cosita más Plantación de algodón Yo quiero esta Vale pues Mira Cállate con esto Perfecto Perfecto Y yo voy a ir a por el hombre Vale Y te lo traigo Al hombre hay que ir andando Porque No se puede recoger Con ninguna Con ningún tipo de maquinaria Que tenga yo ahora mismo No se si a lo mejor Construyendo una especie De manos Que cojan al hombre Está en una jaula Así que vamos a ir a por A por el Porque lo vi Porque lo vi Donde lo vi yo Vale chicos Pues después de recorrerme El mapa De cabo a rabo Que llevo por lo menos Yo que se 40 minutos 45 minutos Creo que por fin He encontrado algo Vamos a ver Bueno este es el Ember Vale he encontrado una zona Quemada Una zona quemada Todo quemada Y aquí abajo Creo que he encontrado Un resto de De mi nave O O algo raro A ver si puedo bajar Mira ahí veo Cosas metálicas Vale Y creo que son O trozos de mi nave O O el superviviente Que tengo que llevar O no lo se Parece que es el superviviente Si Pero Lo malo Que ahora no se Donde está mi casa He viajado demasiado Pero vamos a bajar Con cuidado Creo que seguramente Este custodiado Por algún robot Vamos a ir por aquí ¿Dónde estaba esto? Estaba señal Está aquí Como aquí Metido ¿No? Sí, sí, sí Vale Ahí veo un robot Y No veo Más Vale Perfecto Perfecto Aquí veo Como unas cápsulas Y aquí está El señor Sí, señor Hola, señor Hola, hola Hola, señor Hola, señor Espérate Que me voy a comer Un tomate Que tal, señor Como te llevo yo a ti, tío No te puedo coger De ninguna manera, ¿verdad? Pues el señor Lo que hay que hacer es Es llevarle a golpes Sí, señor Sí, te voy a salvar Pero Antes te tengo que llevar a golpes Así que nada Vamos a llevarle A golpes Al señor Hacia nuestra casa Lo que pasa Que no sé dónde estará Hacia dónde estará Mi casa, la verdad No sé dónde estará Mi casa Vamos a ir de aquí De esta zona Y ahora ya Vamos para allá O vamos para arriba Vamos para arriba Uy va Me quemo tú Pues vamos para abajo Bueno Pues nada, chicos Me parece que Que voy a tardar Un ratito Bastante Vale En llevar a este Superviviente A este hombrecillo Andando Así que Nada Nos vemos cuando Haya llegado Dentro de Dos horas Bueno, chicos Pues creo que he llegado Espero que este sea El mismo El mismo comprador No estoy muy seguro Sí, sí Está bien No, no No te metas al agua No te metas al agua Nada más que flota Bueno, chicos Me ha costado Un ratillo Me ha costado Un buen rato Pero aquí estamos Le voy a dar a botón Que se lo trague ya Vale No, pues entonces Ya he rescatado Uno ¿Qué pasa, señor? ¿Vas a dar la pistola? Sí Dos de naranja Dos de arándanos Un 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 superviviente Muy bien A ver Perfecto Qué mal Vamos a probarlo Vale, chicos Allí tenemos A nuestras víctimas Vamos a ver De cuántos tiros Me cargo A un robot Uno Dos Tres Cuatro De cuatro Uno Dos Tres Bueno De los mismos tiros La verdad A lo mejor Al rojo Al naranja Uno Uno Menos Pero Pero Sí Más o menos Pues está muy bien Está muy bien Así por lo menos A los que disparan patatas Me lo voy a poder cargar De un disparo ¿Sabes? Y así Podernos defender Un poquito más Así que ya sabéis En el próximo capítulo No lo perdáis Porque vamos a ir A la fábrica Con nuestra pistola De patatas Y Con Aunque tendríamos Que construir un coche La verdad Que Ya habéis visto Lo que ha pasado En este capítulo Con el coche Con el coche este Así que nada Chicos Dejad un buen like Y suscribiros Si no estáis suscritos Porque la verdad Es que ayuda mucho Y nada Pues nos vamos a ver En el próximo capítulo Porque mira El coche este Que me he hecho aquí Esto no tiene arreglo Esto no tiene Las ruedas Torcidas Madre mía Madre mía Así que nada Chicos Pues Lo dejamos por aquí Hemos conseguido Al final Nuestro lanzapatata Después de Mucho Mucho rato Y Y nada Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos Chao Chao